Las políticas que han mejorado la salud de las personas en todo el mundo, relacionadas con las vacunas, la higiene o la seguridad del agua y los alimentos, se han desarrollado en el ámbito de la salud pública a lo largo de la historia. El Máster de Salud Pública de la Universidad Pública de Navarra es el máster más solicitado de las universidades españolas para las becas que concede en Iberoamérica la Fundación Carolina del Gobierno de España. Gracias a esta formación, he reforzado mis conocimientos en biostadística, epidemiología, administración de servicios sanitarios, salud internacional, entre otras áreas, y he aprendido a diseñar y planificar programas de salud pública. Las competencias adquiridas en este Máster de la Universidad Pública de Navarra me van a facilitar la entrada en el mercado laboral, donde seré capaz de identificar las necesidades de salud de la población, desarrollar políticas de salud o investigar en diferentes campos relacionados con la salud pública en cualquier lugar del mundo. Gracias. Gracias.